Del gran compositor, don José Alfredo Jiménez, para todos ustedes, el Siete Mares. Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares, y como soy navegante, vivo entre las tempestades, me está guiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiro, le habla la mujer que quiero, y solo el mar me contesta, como flores marineros. Me dicen el Siete Mares, porque ando del cuarto de puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto, yo ya quisiera quedarme, escrita mi gran cariño, pero eso no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, que noticias tienes ahora de esa que me trae tan loco, y es que todavía me quieres, y me loco pico a poco. Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan, cuando estemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, que entienden mis tristezas. Me dicen el Siete Mares, porque ando del puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto, yo ya quisiera quedarme, escrita mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Gracias Camilo, gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias Eustimio Castillo, por tu presencia aquí en Nicaragua.